... Creo que hemos visto un buen partido. Primero, la gente del UTC con varias dosis llegando al arco Carvalho, con el arquero de universitario. Carvalho termina ganando mano a mano, me parece, con un par de jugadas. Esta es muy buena también de Rayan Salazar, que le pega algún paso adelantado al arquero universitario y le pega. Vale el esfuerzo del arquero, que hace linda la estirada y la saca al tiro de esquina. Y después pasa puro la gente, en una pelota puesta por Solís, hay un hombre que la peina en la bandeira y la pelota va por encima del arco Carvalho. Y en esta, de repente, es una imagen del segundo tiempo, Andelau fue más agresivo, Andelau fue más agresivo, Andelau fue más agresivo, tiene la primera, ¿no? Fíjate que es el hombre que termina en el palo y en el rebote termina salvando el palo a Heredia, algún arquero. Y acá viene la jugada del gol, ¿no? Ahora, algunos dicen que no hay fuera de juego Rosel, pero que habría que ver a Rayan. Pero Rayan... Para mí no hay posición adelantada. Rayan es cierto que viene, pero igual creo que viene... Casi... Habría que verla, porque la toma abierta no encuentra dónde está Rayan cuando sale el pase, pero a mí me parece que Rayan está habilitado. Y el empate universitario rápido, que creo que fue importante ante un UTC que ya no pudo manejar o no tuvo mucho tiempo para manejar la ventaja, y que en el segundo tiempo ya no tuvo esa comodidad para manejar el balón. Se cayó UTC. Me parece que se cansaron los hombres que habían trajinado mucho en el medio, ¿no? A pesar de que yo lo defiguro a Rayan Salazar por el buen trabajo que había hecho en el primer tiempo. Y parte del segundo, porque parte del segundo cuando pasó la pelota por Rayan Salazar, me parece que este UTC jugaba diferente. Y después la UTC fue en busca, ¿no? De repente, como tú dices, no jugando bien, pero llegando quizás. En este tipo de jugada con la posibilidad de que termina de romper el marcador y termina salvando traveseño otra vez. Es Benny Caza el hombre que le veía pegado fuerte, ¿no? Las estadísticas universitario termina siendo más en el segundo tiempo, tanto así que termina teniendo más tiempo la pelota y también casi equiparando el número de remates a los arcos. Estos son los números del partido. Aparecen en pantallas. Seis tarjetas amarillas marcó finalmente, mostró finalmente Eduardo Chirinos.